Mucha atención porque si usted tiene animales de compañía y quiere trasladarse con ellos, la siguiente información le va a interesar. Karen López, regresamos con usted al Aeropuerto Internacional El Dorado. Karen, bueno, pues ¿cuáles son las recomendaciones desde la capital de la República? Gigi, así es. Mire, lo primero que deben saber los viajeros es que existen unas políticas en el marco de la legalidad y que se deben cumplir para poder garantizar este viaje seguro de nuestros animalitos de compañía. Por eso, a esta hora de la mañana, 7, 18 minutos, agradecemos la compañía de Nancy Cristina Mesa. Ella es la superintendente delegada para la protección de los usuarios de la Superintendencia Nacional de Transporte. Bienvenida, Nancy, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Karen, buenos días. Un saludo muy cordial a la audiencia de Telepacífico. Gracias por la oportunidad. Es muy importante, antes de contestar tu pregunta, de indicarles a los viajeros, a los tenedores de mascotas, que si bien se ha reconocido un derecho de transportar su mascota, este derecho no es absoluto, porque está condicionado a que se garantice la seguridad del viaje, que se garantice la salubridad de la mascota y que se garantice la comodidad y tranquilidad de los usuarios. En esa medida, los viajeros y los tenedores de las mascotas deben verificar. Primero, para tener un viaje tranquilo, para tener un viaje que no tenga inconvenientes, tiene que verificar primero, pues obviamente, planear su viaje, verificar con el transportador sobre las políticas, sobre las condiciones, sobre el precio de esos servicios adicionales que va a adquirir, entre ellos el transporte de su mascota. Tendrá que verificar esas condiciones que le va a exigir el transportador, como los elementos de seguridad, que es muy importante, que es una trailla, un bozal, un guacal. Estos requisitos, pues obviamente en otras transportadoras le van a pedir un pañal, unos elementos adicionales. Por eso es importante que se informe con el transportador cuáles son esas condiciones de viaje. Lo importante aquí también es recalcar que nuestros animalitos de compañía deben tener ese carnet de vacunación al día, que hacen parte de esos elementos de seguridad que solicitan estas empresas, delegada. Claro que sí, Karen. El requisito indispensable de salubridad es el carnet de vacunación, que tiene que tener todo el esquema de vacunación completo y vigente. Bueno, delegada, otra de las condiciones es que si las empresas transportadoras ya han tomado esa decisión de transportar nuestros animalitos de compañía, deben garantizar la salud y el bienestar de estos animalitos de compañía. Así es, Karen. Efectivamente, una vez el transportador acepta las condiciones de traslado de la mascota, se obliga para con el tenedor a transportar esa mascota en condiciones de seguridad y comodidad. Si yo tengo algún inconveniente ahora que he decidido viajar con mi animalito de compañía, ¿qué debo hacer? ¿A qué página? ¿Cómo puedo denunciar? Si previamente el tenedor de la mascota se informó de las condiciones del transporte de su mascota y pues advierte cuando llega a tomar el servicio, que esas condiciones no fueron las que se les informaron, pues obviamente puede denunciar ante la superintendencia de transporte cualquier irregularidad que se presente al respecto y para eso tenemos nuestros canales dispuestos. A través de nuestra página web, en el formulario, tenemos un formulario electrónico de formulación de quejas, ahí puede formular su queja, también a través de la ventanilla única de registro, bur.supertransporte.gov.co, a través de la línea única nacional 018000915615 o a través del numeral 767 opción 3. Delegada, por último, Cortico, un llamado y unas recomendaciones para todos estos viajeros en este puente festivo y en la Semana Santa que se aproxima. Gracias, Karen. A todos los viajeros, a todos los pasajeros que van a hacer, van a celebrar esta Semana Santa en compañía de sus familias, les recomendamos que preparen su viaje, que preparen los documentos de identificación suyos y de sus mascotas y los van a llevar. Esos documentos necesarios para poder viajar, que los tengan a la mano, que conozcan las políticas, las condiciones de todos los transportadores, porque son diferentes, o sea, no es lo mismo, no me aplican, no nos aplica lo mismo. Debe ver, si va a viajar por transporte, por carretera, que tome los servicios a través de las terminales de transporte terrestre para que haya un viaje seguro y legal. Gracias, delegada. Bueno, es toda la información que se genera desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, La Región, todos los días. ¡Gracias!